bienvenido a mi show de traza y adivina con el cuervo calamidades intenta adivinar qué es lo que están dibujando mientras lo hacen aquí vamos podría ser un podo una aguja de pino yo creo que es un arbusto un balón de fútbol un tomate es una familia de puerquitos un pequeño cuervo calamidades tal vez una pizza pero qué es eso hot cakes con mermelada de frambuesa una mariposa wow se ve genial lo hicieron muy bien adivinando eso es todo por hoy nos vemos en la próxima adiós chicos adiós y